Un aplauso a los hermanos que le entran todos, a los hermanos que le entran todos, a los hermanos que le encuentran, a los padres, a los su madre. Gracias por ver el video. Gracias. Recuerden que va a ser un nuevo matrimonio, una nueva familia. Dios le bendiga a mi hermano. Amén. Ven a entrar las niñas, no van a entrar. Amén. Dios le bendiga a mi hermana. Amén. Un aplauso cerrado para la esposa, la novia que viene entrando entonces. Amén. Amén. ¿Qué palabra le va a decirle a su esposo que la entrega habría? Uy, ya no va a ser más su hija. Va a ser la señora González. ¿Ah? Dele la bienvenida. Amén. Faltó usted. ¿Quiere decir a su hielo, no? No sé, dígale a usted. Dígale, dígale nomás, dígale a ese a mí no. No, perra. Hay sentimientos encontrados. Ya. No. No. Entonces, hermano González, acepta el perdón de su madre, de su hijo. Amén. Dios le bendiga, tome el asiento. Nuestro hermano Pedro Peralta, puede pasar por aquí nuestro hermano Pedro. Amén. Dios le bendiga, hermano. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Para mí también es una sorpresa estar aquí. El hermano Jorge Flores me llamó y le dije que iba a estar de incógnito. Pero ya ves, no es tanto lo incógnito. Así que, pero sí, felices de volver a encontrarnos en este lugar y saludarle a las familias, especialmente. También a los hermanos y a los amigos que han venido para esta reunión y para esta ceremonia en especial. Yo siempre digo, ¿verdad? Bien repetida allá, pero no aquí, allá. Palabras bien repetidas que estos jóvenes, en alguna parte de sus vidas, ¿cierto? En algún momento que es muy posible que lo tengan anotado, es muy posible que no lo tengan anotado. Pero sepan muy bien cuál fue el día en que se cruzaron, como se dice hoy día, será amor a primera vista o no lo fue. Pero algo pasó en algún momento, luego se conversaron y seguramente vieron que había cosas que los unían. Cierto, lo que le llamamos, eso que no se vende, ni por muy moderno que sean los supermercados, no hay amor en ningún lugar, ni fe, ni confianza. Son algo que está en lo íntimo del ser humano, pero sin embargo es real. En algún momento ellos vieron que esto afloró, seguramente se dieron palabras, no lo sabemos. Pero sí sabemos que en algún momento lo hicieron saber a los papás. Y los papás, ¿cómo somos los papás? Un poco de alegría por saber de que nuestros hijos crecen y también un poco de tristeza porque ya no son los bebés que eran y van a tomar su vuelo. Eso es parte de la vida. Y seguramente vi la cinta cuando se comprometieron aquí en el altar, ¿cierto? Y de acuerdo a las palabras del Señor, siempre decimos, el hombre vale lo que vale su palabra. No vale más que eso. Así que cuando se dieron palabras de amor aquí en el altar, ¿verdad? Cuando se dieron quizás en algún lugar solo, no lo sé, ya están casados, ¿cierto? En ese sentido, porque es lo que uno vale. Y claro, una señorita de la calidad de nuestra hermana, veo a los padres aquí. Yo creo que ella, aunque esta cosa de amor florezca, el mensajero de la edad dice que es muy importante, sobre todo la niña, que examine si la palabra de ese hombre es buena. Porque de lo contrario, por más que se enamore, no le convendría haberse casado. Porque si ese hombre cumple sus votos con Dios y ha cumplido sus compromisos, significa que va a cumplir este también. Eso lo dice el profeta y yo no lo había leído en estos 40 años, pero lo leí estos días nomás. Y son cosas nuevas que uno no, seguramente las leí, pero las pade por alto. Así que hermano, al ver de que están ya muy casados y creo que sí, lo están por el civil, ¿sí? Entonces, usted se dará cuenta que qué hacemos aquí, ¿ah? Lo que hacemos aquí es que Dios los bendiga. Y el hermano Flores no es Dios, yo tampoco. ¿Correcto? Entonces, lo que queremos es hacer esa alfombra, ¿cierto? Traer esa atmósfera, traer eso, entrar en el espíritu. Sabemos que el hombre que va a la fiesta, al fútbol, al baile, entra rapidito en el espíritu porque tiene a todos los demonios de su parte. Pero a nosotros sí nos cuesta un poco entrar en el espíritu. Y una de las cosas que nos ayuda a entrar en el espíritu, porque todos los que estamos aquí, estamos porque queremos que en verdad estos dos jóvenes sean realmente bendecidos por Dios. Y de la única manera que lo puede hacer es que el Señor Dios Todopoderoso venga a esta ceremonia y los bendiga. Y para que Él venga, tiene que haber una alfombra y ese hecho a pino y ese lugar, por decirlo así, ¿cierto? Es su palabra. Es al único lugar donde Él viene, es donde está su palabra. Así que aclarando el porqué, entonces nos tomamos un tiempito a veces, no tanto de predicar, sino de conversar un poquito acerca de la palabra del Señor, para que cuando los novios pasen y el ministro invoque y tome los votos, estemos ciertos. Y sobre todo ellos, muy ciertos, en sus corazones, tienen que pasar del nerviosismo, salir de esa alegría, es un buen tiempo, y entrar en captar lo que tienen. Pero creo que estarán grabando esto aquí, así que a lo mejor les hacen llegar el regalo, porque yo digo los novios son los que menos escuchan la ceremonia, pero esperamos que sí escuchen algunas cosas, ¿verdad? Así que hermanos, los invito a leer la escritura en Efesios capítulo 5, versículo 21, nos ponemos de pie, honramos esta palabra, coloque su corazón en el mundo, diríamos, haga llegar buenas vibras, para que todo este nerviosismo y todo esto pase, y estos jóvenes en verdad salgan por esa puerta cuando ellos vayan saliendo, salgan realmente bendecidos en sus almas y con la certeza de que Dios les ha bendecido. ¿Verdad que sí? Y yo creo que mayormente los padres tengan esa tranquilidad de, al poner la cabeza en la almohada en las noches, puedan sentir la tranquilidad de que sus hijos están bien y están felices. Amén. Dice así la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 21, adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, no es sólo para ellas, como usted puede ver, está hablando, ¿verdad?, en primer lugar de las mujeres, pero luego también dice aquí, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo, y la medida es bien grande, ¿cierto?, no es una medida pequeña, la medida es bien grande. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo en una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Tomen asiento, hermano. Señor Dios Todopoderoso, al tomar asiento en esta ceremonia, después de leer tu palabra, queremos hacerte llegar, Señor, lo que ya tú sabes. Hay dos jóvenes que están enamorados y han tomado esta decisión de unir sus vidas en el resto de la caminata. Los padres seguramente están nerviosos y un poco tensos respecto a qué sucederá mañana, pero un profeta dijo, Padre, recuerden, un día ustedes lo hicieron también. Y también habían allá en un rincón unos padres que estaban en la misma condición que lo están ustedes hoy día, padres. Así que que Dios ayude y bendiga a estos padres y que tú nos ayudes, Señor, a través de tu palabra y puedas bendecir esta reunión y hacerte presente de tal manera que detrás de las palabras del ministro, al pronunciarlas, seas tú el que lo haga, Señor. Así te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermano, entonces partimos, ¿verdad?, por el hecho mayormente en el día en el que estamos viviendo que tengamos muy presente y estas reuniones de boda tienen esa rica cosa que nos ayudan a nosotros los casados a recordar, a los casados jóvenes que están en sus dificultades de ese matrimonio reproductivo, a los casados adultos a veces que lo están con sus hijos en la universidad trabajando duramente y a los más viejos como nosotros, nos hace bien esto, a los jovencitos, a las jovencitas, les hace muy bien tener presentes estas recomendaciones de la Santa Biblia en este día moderno que vivimos y que pretenden decirnos otra cosa, pero que está establecido en la palabra de Dios que el matrimonio es una institución que Dios ha establecido. No solamente como un dictador afino que Dios dice, oye, hagan esto que yo digo. No, no fue de esa manera, hermano. Esto fue algo que viene desde la creación misma y es una de las cosas más maravillosas que puedan suceder en toda la historia del mundo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Conclusión, versículo 27. Estoy leyendo Génesis 1, 26. Ahora el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, punto y coma, y luego dice, varón y hembra los creó. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, no es un mandamiento antojadizo, así como algunos pretenden, ¿verdad? Decirnos que Dios es un dictador y él dictó ciertas normas y hay un grupo de fanáticos como nosotros que acepta eso. No, esto viene en nosotros. No es algo que nos ponemos encima. Esto viene con nosotros. Porque cuando Dios creó, creó al hombre y lo creó a imagen, cierto, y semejanza de Dios mismo. Y cuando lo creó, lo creó una unidad perfecta y eran varón y hembra en espíritu. ¿Correcto? Eso es el capítulo 1. En el capítulo 2, versículo 7, usted ahora encuentra que una palabra diferente, ¿cierto? Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, ¿cierto? Algunos dicen que la Biblia tiene redundancia, que en el capítulo 1, 27, creó al hombre y luego en el capítulo 2, versículo 7. Pero si usted nota, no es lo mismo. No, señor. En el capítulo 1, versículo 27, Dios creó al hombre, en esencia, lo creó una unidad perfecta. ¿Correcto? Pablo Unéo escribió un libro, un escritor de este país, ¿verdad? Donde habla de lo que Dios unió, no lo separe hablando del átomo, que es, que era por siglos y edades, cierto, indivisible. Cuando el hombre lo dividió, trajo muerte y muerte por millones al hacer la bomba atómica. ¿Ve? Entonces, Dios nos hizo una unidad perfecta. No es un mandamiento, no es algo que nos ponemos encima, no es un saco que nos ponemos, es una realidad. Pero luego, en el capítulo 2, versículo 7, cierto, Dios tomó un puñado de tierra, puede ser así o así, un puñado de tierra, y entonces, sopló sobre ese puñado de tierra, diciéndole a Adán, métete ahí, y es ahí donde vivimos. No importa si el hombre es un gigante, no importa si el hombre es tremendo, el gobernador del mundo, si es Hitler, Napoleón, aquí mismo en Pinochet o quien sea, cierto, si es un hombre que pesa 150 kilos o pesa 80, cuando usted lo mete ahí en el crematorio, ¿sí? Cuando sale de ahí ese tremendo hombre, solo sale un puñado de tierra. Tiene un poco de, ¿ah? Cierto, tiene un poco de ceniza, de petróleo, de potasio, tiene algunos 16 elementos que puede servir para ciertas plantas, pero usted no la compraría, ni siquiera la compraría para su jardín. Entonces, no es mucho lo que valemos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que Dios tomó. Dios no hizo como nosotros cuando nevaba o nieva o va a la nieve, ¿verdad? Hacemos un mono, le ponemos una zanahoria de nariz, un gorro de lana, hacemos un hombre. No es como Miguel Ángel lo esculpió a, cierto, a Moisés en la piedra. No, señor, Dios tomó solo un puñado de tierra y nos metió ahí. Y eso es lo que somos. No importa cuán grande seamos. Y tanto que nos preocupamos, dice alguien por ahí, ¿verdad? Solo es un puñado de tierra y tan tremendo que nos creemos, ¿verdad? Cuando pasamos por ahí creemos que el mundo no gira sin nosotros. Pero ya ve, eso es todo lo que somos. ¿Correcto? Pero con el correr del tiempo en el mismo capítulo 2, ¿verdad? Entonces, en el versículo maravilloso, versículo 18, dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Recuerde que Dios, ya los había creado una unidad. Significa que cuando Dios sopló, cierto, en este puñado de tierra y Adán salió caminando, en Adán estaba su esposa. Pero Dios quería que por siglos y edades jamás, jamás nos equivocáramos. Entonces, Dios dice que formó Dios, Jehová, Dios pues formó de la tierra toda bestia, creó todas las criaturas, ¿verdad? y dice que se las trajo y las trajo a Adán. Todas las criaturas que Dios creó, se las trajo a Adán. Cuando Dios vio que Adán estaba solo, entonces, Dios hizo un drama. Hizo que todas las criaturas hicieran una fila y vinieran a Adán. Dios mismo las trajo para que Adán por sus características les pusiera nombres, las identificara. Y como decía un predicador por ahí, ¿verdad? El mono venía haciendo monada y Adán dijo este es mono, ¿cierto? Cuando vio al león lo vio tan imponente que dijo este es como un rey de la tierra y le llamó león. Al águila, la reina del aire le llamó águila, ¿cierto? Así fue como haciéndola, pero también hizo el buitre y el buitre come con la paloma trigo y también come carroña, tipificando que estas naturalezas se manifestarían en la tierra. Lo que Dios estaba haciendo. Entonces, al hacer al león estaba haciendo Inglaterra tiene un león, al hacer el águila estaba haciendo Alemania, Estados Unidos, países que tienen como signo águila. Amén. Esos reinos usted los va a encontrar en el libro de Daniel. Entonces, amado hermano, Dios tomó este drama para que usted que ama la palabra de Dios y que ama hacer las cosas bien, ¿cierto? Y que no quiere decir Dios no existe porque a usted se le ocurre que no existe. Su duda, su incredulidad no hace que Dios sea menor. Él sigue siendo Dios y sigue con su plan. Entonces, lo que encontramos aquí es que Dios está haciendo un drama para hacerle entender a usted y a usted, don Pedro, ¿cierto? Y a usted, Génesis, gracias, ¿cierto? Que esto no es una cuestión de unión, no es una cosa de pegar cosas, porque si hubiera sido por eso, entonces Adán de las criaturas hubiera encontrado una ayuda idónea. Sabemos que el caballo para el hombre por muchas edades fue algo especial, fue su amigo con el que dormía, con el que viajaba, se nos cuentan historias, ¿verdad? que le rompía la vena cuando no tenía que comer a este hombre y se alimentaba del caballo. O sea, hay muchas características, el perro y así, pero no se halló en toda la creación una ayuda idónea. ¿Ves que es perfecto Dios? No es que él mandó hacer el matrimonio de un hombre y una mujer y lo hizo género distinto por un capricho. Es una verdad de Dios que viene en la creación y que está en su genética. Es tremendo esto, hermano, cuando lo podemos mirar. Entonces Dios lo trajo a todos los seres vivientes. Versículo 20 y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Tiene que entender cuánto se habrá demorado a Adán en ponerle nombre a todos los animales. Si es que existía el tiempo, cuánto tiempo se hubiera demorado. Porque no fue llegar y ponerle nombre Cachipún o Pinocho. No, no, no. Él se tomó el tiempo. Él miró a los animales. Tenía todo el tiempo del mundo. El reloj quizás no estaba ni corriendo. El reloj no estaba corriendo. Así que los observó correr, caminar, ir, subir y le puso nombre. Y ese nombre lo tienen hasta ahora. Pero note usted lo importante. No se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas. No era una cuestión nomás de sacar algo de Adán. Era algo tan tremendo que Dios estaba haciendo aquí. Estaba diciéndole a don Pedro que en ninguna otra parte encontraría esa ayuda idónea sino en sí mismo. ¿Cierto? Para que llegara a ser una unidad tan buena, tan maravillosa y tan perfecta, Dios sacó a la novia de Adán de él mismo. Por eso que hay una unidad perfecta ahí que tiene que darse en el matrimonio porque eso es lo que Dios estableció allá. Amén. Así que que Dios nos bendiga en esto entonces hermanos mientras vamos mirando y viendo estas cosas que es Dios el que instituyó el matrimonio no sólo como un mandamiento sino lo instituyó dentro de la genética del hombre. En la naturaleza del ser humano estableció que así deberíamos de vivir. También fue Dios el que vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Damos gracias a Dios por eso. ¿Cierto? Y en la mujer entonces Dios hizo una ayuda idónea. Alguien que en verdad nos puede ayudar por sobre todas las cosas don Pedro usted ha hecho algo muy bueno y es buscar a alguien que le ayude a vivir esta vida cristiana. Porque hay muchas cosas que eres suficiente y en eso los chilenos somos tremendamente guapos prepotentes si yo me la puedo a veces pasamos por encima de los papás yo soy yo soy pero para ser cristiano un verdadero cristiano necesitamos la ayuda de una cristiana a nuestro lado. Es muy difícil y en esta edad oscura en que vivimos todavía lo es mucho más. ¿Cierto? Y eso mismo nos traslada allá al libro de Corintios quiero tomarme ese tiempecito ¿Cierto? Para leérselo en cuanto a las cosas que me escribiste 1 Corintios 7 Bueno le sería al hombre no tocar mujer pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces Dios estableció que esto es así como tiene que ser. Allá en el principio encontramos algo ¿Verdad? Que Adán ya vamos a llegar a eso ¿Verdad? No tuvo que escoger él tuvo esta en el plan de Dios que Dios sacó de su costado un pedacito de hueso ¿Cierto? De cartílago de músculo de nervio de carne y con eso Dios formó o tomándola ahí Dios dijo Eva pero ahora no sopló como cuando lo hizo con Adán hay tres veces que Dios sopló ¿Verdad? Es aquí en Génesis cuando le da vida a Adán en un cuerpo conectado a la tierra por eso amamos la tierra y luego cuando en el valle de los huesos secos de Ezequiel sopló Dios y luego después cuando Cristo murió y resucitó sopló el Espíritu Santo sobre la iglesia es muy importante que usted no pase por alto esos pequeños detalles ¿Amén? Al hacer esto Dios para todos ustedes y a los más viejos nos rejuvenezca al hacer esto Dios al colocar el matrimonio sacarlo de dentro de nosotros no como una chaqueta que nos ponemos Dios estaba estableciendo entonces que la relación ¿Cierto? que hay entre el matrimonio Dios quería mostrar que es una relación más íntima la que existe en el matrimonio ¿Ve? en el matrimonio debe de existir una relación más íntima y lazos más afectuosos esto nos llevaría hermano y hermana a para examinarlo un poco para disfrutarlo ¿Verdad? ¿Cuánto ama a usted a su hijo? ¿Cuánto ama a usted hijo a su padre? ¿Cuánto ama a usted hijo a su madre? A su padre hija ¿Cuánto amamos? ¿Hasta qué grado llegaríamos? ¿Qué seríamos capaces de hacer? Pero esta relación al hacerla como Dios la hizo la hizo que fuera más íntima y fueran lazos más profundos por eso que después del matrimonio como decía el pastor recién ¿Verdad? ella pasa a ser ahora la señora González sin ignorar que estos siempre serán sus padres pero la relación ¿Cierto? que tiene y así también don Pedro porque yo no sé soy su pastor pero no sé cuán grado ¿Verdad? Como decimos hoy día es dependiente de los papás en cuanto al amor en cuanto a muchas cosas y luego nos encontramos hombres que después de casados ¿Verdad? Viven recordando a su mamita y no pueden estar lejos de su mamita entonces hay un grado que es real que es verdadero no se puede negar ¿Es correcto? Los hijos siempre seremos hijos y los padres siempre serán padres Amén y es de la misma manera que yo creo en cuanto al ministerio no sé a cuál iglesia definitivamente se unirán si el día de mañana les sale trabajo en Estados Unidos donde quiera que vayan debería de haber un grado de consideración para este viejo pastor que la adoctrinó siempre debería de haberlo ¿Ah? Cuando nosotros pensamos que se va a una iglesia y de ahí a ahora ya tiene un pastor y debe de olvidarse de este nunca debería de hacerlo porque hay lazos que son irrompibles pero para entender esos lazos debemos de entender que los lazos del matrimonio son más íntimos y más profundos y más afectuosos o sea el grado de amor tendría que ser mayor ¿cierto? Aunque haya amor ¿Por qué es mayor? Porque son capaces de dejarnos Ah, no importa cuánto nos quieran Amén De manera que el hombre debe de amar cuidar proteger honrar y sustentar a su mujer No es tarea poca don Pedro Ah, al llegar a esto al darnos cuenta entonces ¿cierto? Pablo está diciendo aquí en Efesios que el hombre debe de cuidar así como Cristo Imagínense como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo ¿Qué de aquel malvado hombre que dice amar a su mujer y no la protege no la cuida no la alimenta y por sobre todas las cosas no la hace feliz la hace infeliz ¡Qué terrible hermano! ¡Qué terrible con esta verdad a veces nos encontramos y ustedes cazados repasen esto porque a veces el tormento ya sea psicológico a veces es mayor que pegarle un palmetado o pegarle un puñete a su mujer ¡Qué tremendo es el hombre cuando toma un lugar que no le corresponde y cuando lo único que se acuerda es que Pablo dice en Efesios que la mujer debe de sujetarse a su mujer obedecer que su mujer debe obedecer a su marido sujetarse ¿cierto? o como dice también el profeta que atender cuidar a su marido pero se olvidan que el hombre debe de amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces había un tiempo ahí en el pasado cuando yo era joven yo veía gente que él muy muy bien vestido el fin de semana y ella estoy hablando de otras épocas ¿ah? cuando la mujer ¿verdad? acuérdense yo tengo 70 años así cuando yo era joven hace 50 años atrás o más ¿ah? entonces podía haber esa relación que la mujer sus trabajos eran muy menoscabados ¿ah? de mucha humillación y generalmente era para sostener la casa porque él era un ¿ah? un caballero él salía el fin de semana buena ropa buenos zapatos pero y su esposa esos tiempos han cambiado y a veces han cambiado porque la esposa tiene que salir a trabajar entonces encontramos hoy día marido que le controlan hasta el mínimo peso y aquí voy a entrar hermano ¿qué de Jesús cuando le dio autoridad? ¿qué si Jesús hubiera hecho lo mismo que hacen algunos hombres? ¿ah? le niegan como se dice en buen chileno la sal y el agua pero Jesús nos dio autoridad le dijo a la iglesia que vayamos sanemos enfermos oremos ayudemos Dios no nos pudiera haber dado eso si no nos hubiera dado una chequera ¿le dio Dios a la iglesia una chequera? hermano usted vive de esto estos son los mensajes que vive escuchando donde Dios su pastor aquí lo vive predicando Dios sana enfermo Dios cura los heridos Dios socorre el afligido Dios rescata ¿es verdad? bueno y esto ¿por qué lo que es? porque Dios comisionó a la iglesia ir por el mundo predicar el evangelio pero ¿cómo iría por el mundo y predicar el evangelio si Jesús no nos hubiera dado una chequera hermano? bueno yo no sé si no hay amén por los ceremoniosos que está esto espero que no me asusten mucho ¿ah? espero que no se pongan muy serios pero si son serias entonces entonces en el matrimonio hay hombres que son tan avaros tan tacaños con sus esposas que se olvidan ¿cierto? pueden aplicarle muchas cosas a la mujer calle no predique que esto que esto pero se olvidan completamente que cuando el hermano Branham fue a hablar por su amada esposa ¿cierto? el papá de la mujer le dijo Billy puedes quedarte con ella porque sé que la harás feliz estoy convencido de ello a veces los padres no estamos tan convencidos así que tienen que tienen que guardar esa 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 distancia ¿verdad? y entendernos a veces sí estamos convencidos de que el marido la hace feliz pero a veces no estamos tan convencidos ¿ah? pero el papá del hermano Branham de la primera esposa estaba convencido que este hombre a pesar de que era pobre la haría feliz le dijo Billy cásate con ella porque sé que la harás feliz y este fue no solamente un convencimiento sino también un mandamiento así que maridos don Pedro llegando a esto porque esto fue lo que Dios hizo nos creó una unidad luego que nos formó aparte sacó algo de nosotros mismos para traernos de regreso ese regalo perfecto que es una novia ¿cierto? para que exista una relación íntima y afectuosa de manera que el hombre debe de amar cuidar proteger honrar y sustentar a su mujer no importa que no dígame pero ya está ahí y la mujer debe de amar respetar servir y obedecer a su marido son cosas que la modernidad hoy día no tiene contemplado pero estamos hablando de que nos creó no del partido no del partido democrático cristiano comunista o quien sea que inventan cosas hoy día o el mundo no 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 estamos hablando de la infalible palabra de Dios y de la naturaleza humana es así como él nos hizo porque Dios dijo le haré ayuda idónea para él eso fue lo que hizo en la mujer ¿ve? y Dios le ordenó entonces a la mujer amar a su marido respetar honrar servir a su marido y estar sujeta a él ahora en el mensaje la escogencia de una novia el mensajero de este tiempo final entonces ya y con esto estoy cerrando porque solamente quería quiero aquí hacer la diferencia entre aquí Adán que no tuvo la oportunidad de escoger ahora escogiendo una novia en muchas de las cosas de la vida nos es dada una opción la misma vía de la vida es una opción tenemos el derecho de escoger nuestro propio camino de escoger nuestra propia manera en que queremos vivir tenemos el derecho de escoger la educación que queremos la profesión que vamos a efectuar es correcto tenemos ese derecho aquí en esta nación ¿ve? tenemos esa opción tenemos el derecho de escoger el bien y el mal es una opción todo hombre toda mujer todo muchacho muchacha tiene que escoger si es que va a tratar de vivir bien o va a vivir mal es una opción él tiene que escoger tiene que ver qué es lo que va a hacer hay otra opción que tenemos en la vida es la compañera para la vida un joven o una señorita entrando a la vida le ha sido dado el derecho de escoger el joven escoge la señorita tiene el derecho de aceptar o de rechazar esa escogencia pero en sí misma es la misma opción para ambas partes tanto el hombre como la mujer tienen el derecho de escoger solo que es dicho de una manera distinta porque así es como Dios lo hizo el hombre tiene el derecho de escoger la mujer tiene el derecho de aceptar cierto cuando este muchacho vino usted podía le ha dicho no quiero ni verte o cualquier cosa pero usted abrió una puerta y se vieron y conversaron correcto entonces hermano el escoger es una opción y el hermano Brankham lo realza hablando de Estados Unidos y también nosotros aquí tenemos la libertad de venir a la iglesia que queramos en Chile los autistas metodistas aquí no nos obligan a pertenecer todavía a una religión somos libres de irnos de nosotros queramos esa es una opción escoger correcto hermano así que admirar estas cosas y yo solamente quiero quería citarles esto ustedes saben usted tiene que hacer plan y fijarse bien al tener este derecho que allá en las edades pasadas quizás no existió si usted lee Corintios primera de Corintios 7 y lo sigue leyendo y lo sigue leyendo y hace un esfuerzo de llegar al versículo 20 y de ahí pasa un esfuerzo por 10 más hasta el 30 y hace un esfuerzo hasta el 35 y va a encontrar verdad que Pablo está diciendo a los padres que es el padre el que decide si da o no a su hija en casamiento y Pablo dice que tiene respeto de eso verdad si los padres dicen mi hija no se casa en ese tiempo no se casaba porque no existía el derecho pero jovencita y jovencito verdad es en escogiendo una novia es el año 1965 allá en Los Ángeles cuando él abre esto y nos dice que tenemos el derecho de escoger y por eso estamos aquí ahora creyendo que ellos se han escogido el uno al otro pero al escogerse cierto ahora tienen una responsabilidad y es orar cierto por lo que están escogiendo porque la novia que el hombre ha de escoger va a reflejar su propio carácter no vamos a entrar más en esto porque queremos despedirnos bien la clase de mujer que el hombre escoge cierto reflejará su ambición y su carácter pero recuerde usted que la mujer cierto y con esto termino la cita usted lo puede buscar porque está a mano de su de su folleto a ver qué fue lo que noté aquí ahora noten es interesante notar cómo la iglesia trata de atraer la atención de la gente por medio de estas cosas finas está hablando de atraer y al atraer también es importante que veamos aquí dice el cierto al buscar el carácter tanto del hombre como la mujer porque don Pedro usted hará feliz a esta mujer o infeliz y usted hermanita hará feliz a este hombre o infeliz eso depende de ustedes porque tienen el derecho de escoger y se han escogido y pensando que han considerado seriamente esto seria y responsablemente don Pedro que usted tiene una meta en su corazón y llega a ser feliz esta mujer y este hombre tiene discernimiento y yo también tengo un poquito y a veces podemos ver las personas cuando llegan a la iglesia y a veces vemos mujeres recién casadas hermosas damitas princesas llenas de vida y vemos en su rostro en su mirada que son infelices y a veces en el primer mes y en el primer año es porque a veces el egoísmo de un hombre que no le hace meditar y no ha entrado en la palabra de Dios para tomar la posición que tiene es su deber hacer feliz esta mujer si no quería hacerlo tenía una oportunidad hasta cuando se casó de no haberlo hecho pero usted tomó esta decisión tal como lo dije al principio ¿verdad? la tomó cuando hablaron cuando se la dio personalmente cuando lo hizo en presencia de los padres cuando lo hizo aquí en presencia de la iglesia y ahora viene para que Dios consolide y confirme esto que ha sido hecho y Dios les bendiga que maravilloso es para mí le agradezco a mi hermano Jorge Flores que me haya dado la oportunidad me encanta hablar en los matrimonios es un tema tremendamente cautivante a mí me emociona me cautiva ¿cierto? me enamora ¿por qué? porque es maravilloso el plan perfecto que Dios hizo para que estos jovencitos lleguen aquí y lo justo y perfecto que es Dios no le dio más trabajo a una mujer que al hombre ni al hombre ni a la mujer somos sus hijos y Él quiere que vivamos felices sobre la tierra al escoger a alguien en este día difícil lo estamos haciendo para servir mejor a Dios con más paz con más tranquilidad sabiendo que al llegar del trabajo este hombre habrán dos brazos que cubrirán su cuello que lo acariciarán lo besarán y le darán la bienvenida y después que llegue cansado y tremendamente cierto saturado de este Santiago y de la locomoción pero al ver una mujer tan hermosa que lo estará recibiendo en casa seguro que eso le dará mucho ánimo eso lo dice en la segunda venida del Señor siempre estoy pensando y citando lo que dijo un profeta que Dios les bendiga son las palabras de Dios recuerde el matrimonio es una institución de Dios pero no es un mandamiento que nos cayó encima nos creó con esto que bueno es venir con ellos que Dios les bendiga muchas gracias manos flores Dios les bendiga nos ponemos de pie damos las gracias al Señor mientras se preparan para el paso siguiente amén que es lo que sigue ahora no sé Dios les bendiga a mi hermano Flore muchas gracias están contentos están todos contentos mi hermano espero que la palabra sea una gran bendición y para los que estamos mal Dios nos arregla y para los que estamos mejor seamos mejores así que a Él le damos toda la honra y la gloria cantamos un corito y entramos a los otros una joven de los hijos en medio de la noche por un ambiente que su sombra la murió en la oscuridad sea en mí conforme a tu voluntad en la oscuridad en la oscuridad María guardó en su corazón si Él la creyó sabiendo que algo luego iba a comenzar la palabra la palabra hablaba en tarde iba a estar y sabía que en su ser iba a nacer la palabra siempre hablaba en tarde iba a estar y sabía que en su ser iba a nacer otra flor me despertó en medio de la noche con la voz y el mensaje de la vida escuchó tu hermoso sonar los señores Dios que sanar y unir tu heredad también nacer verás en la oscuridad en la oscuridad la novia guardó en su corazón ella creció sabiendo que algo nuevo va a comenzar la palabra la palabra habrá en tarde va a estar y sabemos que en nosotros nacerá la palabra siempre habrá en tarde va a estar y sabemos que en nosotros nacerá amén cuando estamos contentos agradecidos por supuesto un joven de los niños trajo su libreta Dios te bendiga amén 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 si gusta tomen asiento hermano amén 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 padre te damos las gracias estamos sumamente contentos y agradecidos de poder ver a nuestro hermano Pedro González y nuestra hermana Génesis Medina llegar a esta etapa final quizás con sufrimiento con penas con alegría pero tu gracia ha suplido para ayudarle Señor y bendecirle y creemos Señor que esta tarde tu palabra ha sido de gran bendición quizás como decía la palabra quizás no han oído muy bien pero luego le entregaremos su video para que lo escuchen y puedan ver que es lo que Dios le habló padre Señor te amamos y te bendecimos y damos las gracias por todos estos testigos que han sido llamados y han sido invitados a esta ceremonia y esperamos que la gracia y el amor del Señor Jesucristo después de hacer esta ceremonia padre final estos votos de compromiso que en ellos se vayan contento se vayan gozosos de saber que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos te damos las gracias y ahora te pedimos Señor que seas tú bajando a cada corazón especialmente al corazón de ellos porque tu amor y tu gracia les sea guiándole te lo pedimos por tu palabra por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Amados estamos reunidos aquí en la presencia de Dios y delante de estas personas para unir este varón con esta dama en matrimonio santo el cual es declarado por San Pablo como honorable ante todo hombre por lo tanto ninguno debe entrar en esto sin consejo ni ligeramente sino aconsejadamente sobriamente y en el temor de Dios a este estado santo estas dos personas vienen para ser unidas si hay alguna persona aquí que pueda mostrar una causa justa con la cual ellos no debían de ser unidos legalmente en este matrimonio santo hable ahora o de aquí en adelante para siempre guarde su paz yo demandaré y los haré responsables para ustedes como ciertamente darán cuenta en el día del juicio cuando los secretos de cualquier de todos los corazones sean descubiertos que si uno de ustedes sabe de cualquier impedimento por el cual ustedes no deberían ser unidos legalmente en este matrimonio confiéselo ahora porque tengan por seguro que cualquier pareja que es unida que es unida de otra manera aparte de lo que la palabra de Dios permite su matrimonio no es legal pero creyendo firmemente que ustedes han considerado esta obligación solemne que están por asumir y que se han preparado para tomar esta responsabilidad reverentemente discretamente sobriamente y en el temor de Dios yo les propondré a ustedes el pacto matrimonial ustedes declararán lo mismo mientras unen sus manos derechas hermano Pedro González toma usted esta dama para que sea su legítima esposa para vivir junto en este estado santo de matrimonio promete usted honrarla y amarla y cuidarla en enfermedad y en salud en riqueza o en pobreza y renunciar a toda otra y unirse usted únicamente a ella mientras ambos vivan si lo haré Génesis Medina toma usted este varón para que sea su legítimo esposo para vivir unido en este santo matrimonio promete amarlo honrarlo honrarlo cuidarlo en enfermedad y en salud y renunciar a todo lo demás y unirse usted únicamente a él mientras ambos vivan sí sí lo haré amén amén voy a requerir una señal para que este pacto siempre se ha guardado los jovencitos que tienen sus anillos amén vamos a orar por esto mi hermano padre te damos las gracias señor 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 solamente para que a los chicos no el grande no el grande no el grande este chico hermano Pedro que le promete a su esposa al tomar este pacto genesis yo prometo serte fiel amarte cuidarte y estar todos los días junto a ti hasta la eternidad y que de nada nunca nos separe gloria hermana genesis que promete a su esposo amarte Pedro prometo serte fiel cuidarte amarte respetarte por sobre todas las cosas y amar a Dios y seguir juntos hasta la eternidad gracias gracias todos creemos nuestro rostro mi hermano Dios todopoderoso el gran creador de todas las cosas y autor de la vida eterna y dador de toda buena vida cuando contempló darle al hombre un regalo tú le distes una esposa escrito está aquel que ha encontrado una esposa ha entregado una cosa buena y al estar parado aquí en esta tarde después de muchos miles de años nos recuerda del tiempo en que la primera ceremonia fue expectuada por ti padre en el huerto del Edén cuando tú casaste a nuestro padre y madre Adán y Eva y hasta el día de hoy el hombre ha tomado para sí una esposa padre te pedimos que tú bendiga a este joven y a esta señorita quienes han hallado amor en sus corazones el uno para el otro y en la edad indiferente en que vivimos en donde hay tantos divorcios y hogares desechos permite que que no sea así con esta pareja permite que ellos recuerden sus votos mientras vivan que no haya poderes que los separen yo te pido padre que así como tú bendijiste Isaac y a Rebeca y siempre le diste felicidad en sus vidas y fueron fructíferos te pedimos que tú hagas lo mismo con este joven y esta señorita quienes han acordado sobre esto lo han hablado el uno con el otro en secreto y ahora han venido a esta iglesia y a esta congregación para ofrecer sus votos el uno al otro y lo han hecho y lo han declarado en este lugar público ahora padre por el poder de mi comisión que me ha sido dada por el Dios Todoveroso de ser su siervo y que me ha sido testiguada por un ángel con esta autoridad yo ahora pronuncio a este hombre y a esta mujer esposo y esposa en el nombre de Jesucristo Amén Amén Dios los bendiga están casados Amén. Amén. Voy a entregar todo el poder a su esposo. Pero no se aproveche. El lado derecho en señor izquierdo. le damos un gran aplauso a mis hermanos de matrimonio puede abrazar Dios le bendiga Dios le dé fuerza luego la familia lo acompañando se cayó todo el poder hermano pero retómenlo van saliendo los niños usted váyanse de trocitos ya se van a casar amén Dios le bendiga a todos vayan saliendo familia su pastor también vaya saliendo con ellos cantamos mientras van saliendo los hermanos habrá en el cielo una gran fiesta serán los hermanos que nos han desplazado será el día de todas las pasadas nos reprimidos en su amor Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas las razas Los redimidos del suelo Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Son redimidos entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a creer Porque el canto de los vencedores Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores Con alegría cantaré El canto de los vencedores Con alegría cantaré Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Seré un gran de todas las razas Los redimidos del suelo Cantarán canciones de alegría Águimas de gozo llorarán Será una fiesta de los vencedores Los redimidos del suelo La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a creer Con alegría cantaré El canto de los vencedores Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me la voy a creer El canto de los vencedores Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores No me la voy a creer El canto de los vencedores Con alegría cantaré Con alegría cantaré Con alegría cantaré La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores Con alegría cantaré